¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha vuelto a poner esta elección de Futis 4. Una elección de Futis de 92 o más, donde puede salir, si no me equivoco, Camino a la Gloria, Summer Star o Tots, repito, de 92 o más. Aquí tenemos otros sobres interesantes, vamos a calentar con mi querido Luars. Luars, dale de una vez a tus sobres y mucha, pero mucha suerte. Creo que primero tiene unos sobres de 82 o más y al final abrimos ese de Futis. Vamos a estar abriendo un montón en directo en Twitch, te voy a dejar mi canal en los primeros comentarios de la descripción, que siempre abrimos estos sobres en directo. 82 o más siempre me han gustado para craftear sobres. Ah, tiene también de media entre 82 y 88, ojo. Hola César, espero salir en YouTube, vas a salir, vas a salir. A ver, acá Leno, este es de 82 y 88. Ay, qué lástima, ya cualquiera, cualquiera. Y por último, la elección de Futis, vamos. De 92 o más, vamos pa, por favor. Danos algo top, dale sin miedo al éxito, hermano. Le dio ya, suerte, eh. F. A ver, escogió aquí el Inni, pero el otro también es intransferible, si no me equivoco. Muy bien muchachos, también tenemos un sobre acá de 87 o más. Estos sobres me gustan mucho, mi querido y estimado halcón. No tengo el mando, dale tú de una vez y suerte. Esperemos salga algo tope. Veamos. Ok, acá siempre sale un touch interesante. Uy, ¿quién es? Ok, Benzema y Aiyiji. ¿Qué hay detrás? Atrás puede venir un Summer Star o un Pass to Glory interesante. Vamos a ver. Yo tengo fe. Bueno, más o menos. Perfecto, acá tenemos un poco más de contenido de calidad. Dos Player Picks de 88 o más. Y por último, vamos a abrir el Player Pick de Futis. Pero acá, para calentar, tenemos el de 82 o más, donde suelen salir muchos caminantes. Así que suerte, pa. Justo lo que estaba hablando, Handanovic, el primer caminante. Voy a poner una barra de bits para pintarme el pelo del color que ustedes quieran. ¿Les parece o no? Uy, Nabri. Nabri me sirve. Bien. Bien, estos Player Picks den 82 o más. Me gustan mucho. Me gustan mucho. A 60, sí, 60%. Debrick. Vamos a ver. Suerte. 88 más. El primero es... Ok, te voy a escoger a Alexis Sánchez por media. Yo creo que está bien Alexis Sánchez. Puedes usar Luke Show. Pero te lo puedes comprar a Luke Show. Ese es el problema. Te lo puedes comprar. Acá no sé si escogerte a Maele o Bamba. Ok, escogió a Bamba. Y por último, el Player Pick de Futis. 4. De 92 o más. Le doy con el truco 1. Suerte, pa. Le di de una vez. Este sería el número 2, el segundo. Pero, ¿por qué las W ya las tienen repetidas? Yo iría por la media que es Militao y lo entregaría en otro SBC. Es lo que haría yo. Pero ya depende de ti. Ok, escogió a Militao. Así lo tenga repetido. Sigue siendo una buena media. Lástima. Es una W en este pick. Pero que sea repetido ya lo convierte un poquito en F, ¿no? Listo, mi estimado Neto Jano. Tenemos Player Pick de Futis. 4. De 92 o más. Dale, pa. Y este sería el número 3 del stream. Ya le dio, mi hermano. Y no te lo puedo creer. No te lo puedo creer que me den un Morata. Tienes que escoger a Morata por media. Esto sí es un poquito de fe. Listo, muchachos. Tenemos entonces el Player Pick de Ale Gómez. Y sería el número 4 del stream. Player Pick de Futis número 4. Suerte, pa. Suerte, pa. Le vamos a dar rápido una vez que cargue. Con el truco 1. Y esperemos que haya suerte. Esperemos que haya suerte. Le di de una vez. Suerte, pa. Vamos. Sí. Los amo, muchachos. Acuño o Messi. Yo creo que Messi. No se ve. No se veía. No se veía. Otra vez me pasa lo mismo. Tontito Juan. A ver, Ale Gómez. Tonto Juan, tonto Juan. Todos repitan en el chat o tonto Juan. Eh, ¿qué tiene? Respétame. A ver. Ahora, ¿quién quieres? ¿A Messi o a Acuña? Yo creo que Messi, ¿no? Pero si ya tienes al Messi Futi. Tipo, yo iría por Acuña. Si tienes al Messi Futi. No sé si lo tengas. No, sí, obviamente. Si no tiene a Messi Futi. Tiene que ir por ese Messi de 99. Y es tremenda de doble este Messi. No me digan que no. Vamos, sí. Lástima. F1, tonto Juan. No mostró cuando se abrió el pick. Porque a veces me bugueo, muchachos. Perdónenme. Mi querido It's Walthy. Estoy contigo para el player pick número 5 del stream. De 92 o más. De Futis 4. Pa. Dale. Y muchísima suerte. Dale y muchísima suerte. Le dio de una vez. Vamos, por favor. Ea. Ya sacamos una W. Y este Modric es W también, ¿no? Ahora, hay que decir que Modric está un poco barato igual. Perfecto, hermanos. Tenemos entonces acá el player pick número 6. De Shadow Draven. Suerte, pa. Le voy a dar con el truco Juan. Y le día. Suerte, mi hermano. Vamos. Uy, qué lindo sobre. Qué hermoso sobre. Creo que acá tenemos que ir por Sterling. Y sin dudarlo, ¿no? Y obviamente, sin dudarlo, tenemos que ir por Sterling. Obviamente. Esta es tremenda y lo firmamos. Lo firmamos. Pa. Adentro es Sterling. Perfecto. Tenemos entonces la elección de Futis número 7. 7 del stream, ¿no? De RT 2810. Antes vamos a calentar, perdón, con uno de 82 o más. Vamos a ver. A Servi. A Servi es una buena carta. De todas maneras parece BC, pero es un poquito F. Lo guardamos. Y el Player Pick de Futis le damos con el truco Juan y suerte. Ea, por favor. Por favor. Ok. No sé qué tan ve doble es este sobre. No lo sé. Listo, mi querido y estimado Bone Shock. Tenemos acá un Player Pick de 82 o más. Y el séptimo. Perdón, ¿es el séptimo? El octavo Player Pick de Futis, ¿no? Es el octavo. Suerte, pa. Dale. Uy, no hubo mucha suerte. En el de 82 o más. Pero en el Futis, dale. Dale. Este me gusta. Este es el que me gusta. Aquí salen cositas. ¿Vamos? Ok. Acá, ¿por quién dirían ustedes? Yo creo que Eden Hazard, ¿no? Listo. Escogió a Hazard. Yo creo que era la mejor opción, ¿no? Yo creo que era la mejor opción. Enhorabuena, mi querido y estimado Bone Shock. Perfecto, mi hermano. Estoy contigo con Javi. Javi, dale al Player Pick de Futis número 4. Este sería el número 9 del stream. Dale pa y muchísima suerte. Dale pa y muchísima suerte. En serio, ¿eh? Le dio de una vez. Suerte, pa. Nah, esto es B doble. Esto es B doble, muchachos. Claro, claro. Obvio, obvio. Tienes que escoger ese Pogba, pa. Tienes que escoger ese Pogba por ese Kimmich. Está muy barato de todas maneras. Listo, mi estimado Gonzalo. Gonzalo, dale a tu Player Pick. Ojo que este es el número 10 del stream. Dale pa. Y mucha suerte, Gonzalo, ¿eh? Listo. El Truco One, no. No está haciendo el Truco One. Está haciendo cualquier cosa, pero le dio. Suerte, pa, ¿eh? A ver. Ya sacamos un Messi Summer Star. Ahora sacamos un Messi Tots. Esto es B doble. Obvio, obvio. Tiene que escoger a Messi. Pero, ¿por qué la gente me está diciendo que Messi es F? ¿Me están trolleando? Me saco. Se firma ese Messi. A menos que tenga el Futi. Eso sí. Pero si no, es tremenda ahí este Messi. Perfecto, mis hermanos. Llegó la PlayStation 5 justo cuando estamos en directo. Se las voy a mostrar. Voy a mostrar. Aquí está. Ya la saqué de la caja principal. No se ve. Ya la abrimos en directo en Twitch. Estas cosas solo pasan en directo en Twitch. Por eso deben seguirme, gente de YouTube. Ahora sí, seguimos con los Player Peaks. Y estamos entonces con Yen. Yen, suerte pa'. Este sería el Player Pick número 11. Y le doy de una vez. De una vez. Player Pick número 11. Suerte, Yen. Gracias por esperarme, crack. Y la espera. No sé qué tanto ha valido la pena. Tengo que ir por Lukaku. Me lo está diciendo en el chat. Lukaku, pa' adentro. Ahí lo tiene. Muy bien. Ahí lo tiene. Dale suerte. Le dio de una vez. ¿Vamos? Ok. Uy, no. Esto es GG. Esto es tremenda, GG. Yo lo firmo. Firmo a ese Acuña. Más que de Bruin. Ojo. Lo firmo más que de Bruin a Acuña. Es GG. Yo iría por Acuña. Pero ya depende de ti. Si de Bruin entra como titular en tu plantilla. Ve por el que entra como titular en tu plantilla. Así de simple. De Bruin o Acuña. Yo veo a Acuña mucho más meta que un Kevin de Bruin. Para serte sincero. Obviamente, Acuña. Pa' adentro, papá. Gracias. Besaco para ti. Por acá tenemos, muchachos, con Chan Bichín. Tenemos el Player Pick de Futis número 13 del stream. Vamos a darle rápido y suerte, pa', eh. Suerte, mi hermano. De Bruin vale 300k. ¿Y cuánto vale Acuña? Es que no importa lo que valga de Bruin. Más meta es Acuña. Uy. Este Player Pick me gusta. Yo iría por Foden. Foden, mi hermano. Y es B doble. Esto es B doble. Pa' adentro. Listo, mi querido Lauti. Dale de una vez a tu Player Pick. Y suerte. Este sería el Player Pick. Hay retraso. Sí, hay un poco de retraso. Hay un poco de retraso. Hay mucho, hay mucho. Dale pa' y suerte, eh. Listo. El truco guano, ojito. No, está haciendo otra cosa. Pero igual, suerte, pa'. Vamos a ver. Ok. Yo esto lo firmo, eh. Esto es B doble. Por ese Bruno Fernández. Perfecto, muchachos. Entonces estamos con el Player Pick número 15 de Danilo Gascon. Danilo, suerte, pa'. Le voy a dar ya con el truco guano. Y de nuevo, suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Flecos, bienvenido. Y no te lo voy a preguntar. Sé que sale mucho. Pero, muchachos. Este Acuña es una tremenda de doble de los mediocampistas más meta del juego. Listo, mi querido Gama. Estoy contigo para una de 87 o más. Ya hemos abierto tres de estos en el stream. Dale pa' y suerte. Dale de una vez a tu sobre de 10 jugadores de 87 o más y suerte. Dale pa'. Le dio de una vez. Vamos a ver. Basal 99, bienvenido. Te dio de una vez. Suerte, mi hermano. Vamos a ver. Ok. No pasa nada porque atrás puede venir un Summer Star o un Pazulori como siempre interesante. ¿No? Ahora. ¿Será Cristiano? ¿Será Neymar? Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo. ¿Lo gafé? Un poquito. Un poquito. Casi. Muy bien, muchachos. Mi estimado Prey4u. ¿Qué tenemos por acá? El Player Pick de Footies4. Y este sería el número 16 del stream. Suerte, Pai, Lady. Vamos. Ok. Este sobre... Complicado. ¿Por quién irían acá ustedes? ¿Modrich o Foden? O tal vez Jordi Alba le entra como titular en su plantilla. Bueno, acá la carta más interesante, la más cara, es Phil Foden. Vamos a escogerlo a él. Y hay que decir que un Foden en este Player Pick es GG. Va adentro y se firma. Listo, mi estimado macaco. Mi estimado macaco. 18, 38. Estoy contigo, Pai. Para el Player Pick número 17. Vamos a abrir 20, creo, en este stream. Dale suerte, Pai. Confío en ti. Vamos. Berratti es B doble. Obviamente. Si firma ese Berratti, escógelo. Es la mejor carta que puedes elegir ahí. Hay que decir que B doble es una carta muy meta de los mediocampistas más completos que hay con 5 y 5. Perfecto, muchachos. Estamos con el Player Pick de Adri. Vamos a calentar con uno de 82 o más. Y el siguiente pick. Uy, tardío. Está bien por media. El siguiente pick sería el número 17. 18, perdón. El número 18. ¿Le di de una vez? No te lo puedo creer, muchachos. Esto es de lo peorcito que hemos sacado en este Player Pick. Muy bien, muchachos. Player Pick número 19 de nuestro estimado Richardi. Uno, dos, tres. Suerte, Pai. Le voy a dar con el truco 1. Y por favor, dame algo bueno EA Sports. Que no sea como el último sobre, por favor. Nada más te pido. Creo que tienes que ir por Lewandowski acá, ¿no? Por Lewandowski. Voy a escogerte a Lewandowski. Obviamente, más que todo por la media. Lewandowski es una carta muy buena. Pero lamentablemente, dentro del meta y con los futis que han dado, no se firma tanto. Pero para adentro. Listo, mi estimado Kaos. Kaos 010598. Dale de una vez, Pai. Suerte. Dale y suerte de una vez. Vamos, Kaos. Confío en ti. Player Pick número 20. El stream de mi estimado Kaos. Vamos. Por favor. A ver. Uy, uy, uy. ¿Por quién irían ustedes acá? Tipo, si Goretzka no entra a ti como titular en tu plantilla. Ve por el mejor revulsivo. Que imagino que ahí es Goretzka. O si no, ve por la media, ¿no? O si no, tienes que ir por la media. Que en este caso es Harry Kane. Y sí, fue por la media. Listo, muchachos. Por mientras, tenemos el Player Pick número 21 de Pata. Pata no me has dado el mando, así que dale de una vez. Y mucha suerte para el Player Pick número 21. Pa. Suerte. Y suerte, mi hermano. Suerte. Dale ya. Suerte, crack. Y le dio ya. Le dio y... Uy, uy, uy. Y Richarlison ya lo tiene. Es que si ya tienes a Richarlison. Ahora, si es transferible, obviamente escoge a ese, ¿no? O si no, tienes que ir por la media, hermano. Ok, Lukaku. Listo, muchachos. Estamos con el Player Pick de Footies de Gold Terminator número 22. Le voy a dar ya a Gold Terminator. Y suerte, mi hermano. Vamos, Ea. Justo estábamos hablando en el chat de Lionel. De Lionel Messi. Y acaba de salir de nuevo. Hemos sacado dos. Hemos sacado dos en este pack opening, ¿eh? Ahora, tendrás el footy. Perfecto, muchachos. Me ha dicho en el chat ahí que quiere a Lionel Messi, obviamente. Yo no sé si tenga el footy, pero obviamente este Messi, Summer Star, se firma para adentro. Es tremenda W, Messi. Es tremenda W. Ok, tenemos a J.Cure que sale un poco raro. No sé de qué país es. No sé de qué país es. Ok. Acá sale un Tots. 82 o más. Para comenzar. ¿Esto es alemán? Es alemán, ¿no? En vez de sí, ya. Name. Sí, es alemán. Es alemán. Es alemán. Vale. Y en el de footy. Por favor. Por favor, Ea. Dale un alemán. Qué feo chiste. Uuuu. Esto es W. Esto es W. Esto es W. ¿Por quién irían ustedes acá? No sé. No sé a quién escoger. ¿A Pogba o Varane? ¿Qué dicen ustedes? Perfecto, muchachos. Aquí, pues va. Es W. Pero Varane es más W. Así que lo vamos a escoger a él. Yo tengo este Varane de titular en mi plantilla. Y es una locura, eh. Pa' dentro. Y esto es Gigi. Tiene el preview pick de footies número 24. Dale, pa. Y muchísima suerte, mi querido Gama. Estoy en tu stream. Dale ya. Suerte, pa. Dale ya. Le dio. Suerte, mi hermano, eh. Vamos. Ay. Es que tiene a Richarlison y Hazard. Claro, tiene que escoger a Goretzka. Perfecto, muchachos. Tenemos el player pick de footie, Matías Maurino. Y este sería ya el número 25. ¿Saben lo que significa, no? Vamos a darle. No tengo yo el mando, así que Matías, dale tú. Le dio de una vez. Le dio de una vez para el número 25. Veamos. ¿Qué hay por acá? Vale. Esto fue lo que le salió. Obviamente tienes que ir por Richarlison ahí. Porque ya tienes a Militao. Ahora, si ese Militao es transferible, ve por Militao, ¿no? Este sobre es Gigi. Es Gigi por ese de Richarlison. Listo, mi estimado Andrés. Estoy en tu stream. Este sería el player pick número 26. Pero vamos a poner 25 nada más en la miniatura. Mi estimado Andrés. Dale, pa. Hay muchísima suerte. Dale, pa. Le dio. ¿Qué sale? Vamos. Ok, ese llorente es una carta muy buena. Ese llorente yo lo firmo. Y bueno, muchachos. ¿Qué me parece este player pick de Fugutis de 92 o más? Es la segunda recopilación que abrimos de este player pick. Salió hace algunos días. Volvió a salir de nuevo hoy. Tengo que decir que me gusta mucho. ¿Vale la pena o no? Salen Fs y salen Ws. Tipo, te la puedes jugar. Salen muchas Ws, pero también salen Fs. Ojito. Más han salido Ws, si no me equivoco. Ahora los precios también están muy caídos. Lo recomiendo. Si te la quieres jugar. Para que te salga una carta top. Te la puedes jugar porque ya está acabando el juego. Pero ojo. Ojo que también salen Fs. Depende de ti si quieres asumir ese riesgo. Y muchas gracias a la gente de YouTube. No olvides darle like. Activar la campanita. Y suscribirte si te ha gustado el video. No olvides que siempre estamos en directo en Twitch. Abriendo estos sobres. Te voy a dejar mi canal en los primeros comentarios de la descripción. Muchas gracias a la gente de Twitch. Gracias por estar acá. Que tengan un buen día. Y nos vemos. Adiós.